Fue de Navidad de Leonel Núñez. El gordo surgió en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. En 2008 llega Independiente, rindiendo con una buena cantidad de goles. En 2010 pasó a ser el mejor jugador y referente indiscutido de Independiente, pero la idolatría duró poco y hacia fines de julio del 2010 fue cedido a préstamo con opción de compra al club turco Pursa Sport. En 2012 volvía Independiente, pero Christian Díaz lo bajaría a reserva, donde Leonel decía Físicamente no pueden decir nada. Entrené los 20 días de vacaciones, hice la pretemporada, jugué el primer partido y después no jugué más. Aunque el gordo omitió que pese a entrenarse a diario, la base de su alimentación era pan y chorizos. Volvería Argentinos Juniors y pasaría por el fútbol de Malasia, Grecia, Ecuador e Indonesia. En el 2015 jugó en el Musuk Runa de la Serie A de Ecuador, que fue ojo de muchas polémicas por jugar con un sobrepeso notable. Desde el 2020 forma parte del cuerpo técnico de futsal femenino de la institución, desempeñándose como ayudante de campo.